¿Qué es el terrario de la iguana? Cuenta con un comedero doble de agua y de alimento Cuenta con su recipiente de agua Cuando empiezan a mudar las iguanas ellas solas se meten ahí Y así es como empiezan a mudar para que no se les quede ninguna muda retenida en sus patas o en su cresta Bueno el terrario está conformado por lo que es este... Les voy a dar las medidas de mi terrario Este mi terrario es de 120 por 50 de ancho y por 80 de fondo Bueno amigos pues aquí tenemos otro integrante de nuestra familia Es una piraña pacú Este con lo que cuenta es con un filtro de caja y con un calentador Bueno de este lado tenemos una pecera que está conformada por unos peces Este coi Pez coi Este igual de la misma manera está conformado por un filtro de caja Y acá tenemos otros que son un poco más pequeños Cuenta con el mismo que es este puro filtro La pecera en la que los tenemos es una pecera de 50 Tanto a las carpas más grandes como las carpas más pequeñas Las tenemos en una pecera que es de 50 litros Y esta pecera un poco más pequeña es de 40 litros Nada más que en vertical Y normalmente las peceras que son de 40 son en horizontal Bueno pues aquí tenemos otra pecera Esta está conformada por unos pequeños guppies Ahí los tienen Los más pequeños este pues apenas este son son crías de aquí Este apenas tuvimos este lo que son alevines de guppie Igual está conformado por el filtro de caja y por un calentador Ahorita este lo que lo la temperatura que los tenemos a 26 grados Y pues si le están funcionando muy bien Y hemos tenido un poco de lo que son crías Este cría de guppie Y de este lado tenemos este unos pequeños goldfish Igual están las dos tanto como los guppies como los goldfish Están en una pecera de 40 Cuentan con un filtro de caja Y con su calentador Acá abajo tenemos un pez este Un pez beta es azulito Y este está en una pecera de 20 litros Este no cuenta con ningún filtro Y acá abajo tenemos una pecera de 50 Este aquí con lo que tenemos este aquí Son dos este tortugas Una tortuga este japonesa Y una tortuga pavo real Este bueno esta caja la hicimos nosotros Este este está hecha con caja de esa de la de fruta Lo único que hicimos es abrir Y que ellas puedan subir a descansar Ahí en lo que es esa parte Y de aquí solo se le abrió un cacho más Y se le metió un vidrio Este porque el vidrio Y para que nosotros podamos ver Este lo que están haciendo En la parte en la zona seca Bueno pues vamos a Ya que vimos todo lo que son las peceras Vamos a pasar a hacer lo que es Este la limpieza de cada pecera Bueno vamos acompañando Bueno amigos pues aquí ya hemos limpiado Lo que es ya hemos sacado el topper Y lo que es el plato También quitamos el tronco de aquí Bueno de este lado limpiamos esta campana Este porque ahí básicamente Ahí es donde se sube mi iguana Para tomar el calor Este foco es de este emite calor Como es de metal Este pues ahí es por donde Donde tiene el calor Y por ahí se sube Entonces pues deja ahí muy sucio Se hace del baño ahí y todo Entonces pues este hay que limpiar eso Aquí en el sustrato Aquí en el sustrato solamente es cuestión De ver este Que no haya ninguna Ninguna popó o algo Revisar bien Por decir aquí miren aquí hay una Hay que mover más A ver si no hay más por aquí Y pues aquí ya básicamente Ya limpiamos todo Lo único que hay que proceder a hacer Es este limpiar lo que es este Donde viene el topper Donde es que se mete Y su comedero El tronco se mete Este después Ya aquí al terrario se le rocía con poca agua Para humedecer el sustrato Bueno aquí ya Ya terminamos de hacer limpieza Ahora vamos a pasar a hacer limpieza Con la este Piraña de Paco Vamos a pasar a hacer limpieza Si es que le van a bajar Yo bajo el 20-25% de agua Para rellenarla con agua nueva Este Siempre que vayan a bajar agua de sus peceras Desconecten el calentador Porque ya que si no lo desconectan Se puede llegar a tronar Si no lo desconecten el calentador S cruelye Laina así Gracias por ver el video. 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 Este ya limpiamos el filtro y este de este lado también ya limpiamos lo que es el filtro de las carpas y el agua como ven el agua se ve un poco más este como más turbia que como estaba antes. También aquí ya le bajamos, este si fue un 50% que la bajamos, ya también limpiamos lo que es el filtro y ya nada más nos toca pues rellenar las peceras. También de esta parte de acá ya tenemos este limpio el filtro de esta de los gupis solamente lo que hago es puro relleno solamente la pecera no bajo lo que es el agua. También de acá ya hicimos el cambio y también se ve un poco más este turbia el agua. Ya hicimos limpieza de filtros y acá con las tortugas ya también limpiamos. Hicimos este limpieza del filtro y aquí solamente queda rellenar lo que es esta parte. También ya le dimos una limpieza aquí a la zona seca, pues vamos a rellenar las peceras. Pues bueno amigos ya limpiamos lo que es el terrario, ya está libre de popos de iguana. Ya también limpiamos aquí lo que es la pecera de la piraña, ya le bajamos lo que es un 25% de la pecera. Este ya limpiamos el filtro y de este lado también ya limpiamos lo que es el filtro de las carpas y el agua como ven el agua se ve un poco más turbia que como estaba antes. También aquí ya le bajamos, este sí fue un 50% que ya la bajamos. Ya también limpiamos lo que es el filtro y ya nada más nos toca pues rellenar las peceras. También de esta parte de acá ya tenemos este limpio el filtro de esta de los gupis. Solamente lo que hago es puro relleno solamente la pecera, no bajo lo que es el agua. También de acá ya hicimos el cambio y también se ve un poco más este turbia el agua. Ya hicimos limpieza de filtros y acá con las tortugas ya también limpiamos. Hicimos este limpieza del filtro, aquí solamente queda rellenar lo que es esta parte. También ya le dimos una limpieza aquí a la zona seca, pues vamos a rellenar las peceras. ¡Gracias! 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 Y el terrario de nuestra iguana, miren qué diferencia. El agua limpia, sustrato. Siempre deben de mantener lo que es este, el terrario ya sea de una iguana, de una fogona, este, este humedecido o húmedo. Bueno hasta aquí hemos acabado el video Recuerden suscribirse, denle like Y les estaré dejando Mis redes sociales aquí en el video Hasta la próxima, bye